Ya que estamos en altura y se me olvida, tu no estas a la altura de la liga, no es necesario ni que te lo diga Llevas mas años que yo en la movida, pero yo te saco mil años en perspectiva En armonía, ritmo, melodía, desarmo ligamentos del Yair, los mando pa' Turquía Yo represento la anarquía, después de ganar Kian, o hasta el chico de la gorra María De la gente de Arequipa, una mano arriba despillando a mi causita Si es que me ganas por el freestyle, sabiendo que tu eres un buen competidor, pero un mal artista Entonces piensa, si es que sabes que es así, debería darte vergüenza, que rapies como en empresas Y esto es una iglesia, donde el freestyle es arte pa'l que realmente lo aprecia La verdad no se silencia, haces así, yo no le escribo como el can Se te cae la cara de vergüenza por la fuerza de mis frases en las bases de Bumbap Un boético, para mí traumático, un par de fris y chau rápido, caucásico Parezco pero no soy, I'm awesome, mi deseo es mandarte al pozo